Soy el licenciado Joan Confidente, abogado especializado en Derecho Inmobiliario. A lo largo de mi carrera, he tenido la oportunidad de colaborar con un número importante de agencias inmobiliarias nacionales y extranjeras. Y es por ello que en el día de hoy hemos decidido realizar este trabajo denominado Real Estate Masterclass, con la finalidad de aportar a la educación constante y crecimiento de los agentes. Por eso quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que recibas esta serie de videos dedicada para ti.